La nieve obliga a usar cadenas en la sierra madrileña, El Mundo, basada en hechos observados y verificados de primera mano por El Periodista, o reportados por fuentes fiables y bien informadas. Tras unas navidades casi primaverales, el frío y la nieve han llegado. Ante la primera nevada en la Comunidad de Madrid de este invierno, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 hectáreas informado de que es obligatorio circular con cadenas en nava cerrada y cotos. Asimismo, Emergencias 112 hectáreas advertido de que se debe circular con precaución en la mayoría de los puertos de montaña, debido a que las máquinas de conservación están trabajando. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales ante el aviso amarillo por riesgo de nevadas. La alerta de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, en la sierra, a partir de los 1.200 metros, estuvo en vigor desde las 1.200 horas de este sábado hasta las 600 horas del domingo. La AEMET prevé para mañana domingo cielo cubierto con probables lluvias débiles de madrugada, que tenderán a remitir por la mañana, con lo que las nubes se irán despejando. Las bajas temperaturas se deben a la llegada de un sistema frontal bastante activo, que ya ha dejado las primeras nevadas del invierno en el norte del país. A partir del próximo martes se espera la llegada de un nuevo frente atlántico, que provocará que se intensifique el viento del noroeste. Las nevadas se han hecho esperar este invierno y han tardado en aparecer más que otros años. Hace un año a estas alturas ya había nevado de forma copiosa, no solo en la montaña, sino también en algunas capitales de provincia, explicó Irene Santa, meteoróloga del tiempo. Para garantizar un viaje seguro, el 112 recomienda reducir la velocidad, maniobrar sin movimientos bruscos, aumentar la distancia de seguridad, llevar cadenas y tener el depósito lleno.